En ese tiempo aquí nos traían, volteábamos la calle así, así de todo, vuelta para allá y vuelta para acá, no había más calles. ¿Estás atrás de él? Y nosotros, y unos cargando la cerveza, y nosotros atrás de él. Comenzamos como a las nueve, hermano, a tocarle. Ahí andamos, ya andamos como hasta las cinco de la mañana. Hijo de eso. Luego que ahí pasábamos en su casa, y ya que pasamos ahí, dice, ahorita vengo. Y que se mete para allá, y ya no salió, hermano. ¿Qué dice Antielo? Mañana. Mañana, mañana venemos, dice yo, lo conozco bien. Al otro día, hermano, ahí venemos, pues dijo aquel, no tenemos para comer. Y ya le tocó a mi compadre allí, sale aquel, todo. Dice, ¿qué muchachos? ¿Qué quieren? Mano, venemos a que nos traguen la parranda de anoche. Sí, sí, sí. ¿A poco yo les debo? Digo, no creo que no te acuerdes. Y todas las noches anduvimos. ¿Pero si les pagó? No. Dice, no, muchachos, yo no me acuerdo que les deba. Yo no me acuerdo que los haya traído. Hoy nomás. Dice, pues yo la verdad no les debo. Amigo, que nos cierre la puerta y que se meta. Y que se mete. Empezamos a tocar, hermano. ¿Qué crees? Que la judicial nos agarró. Y no, pues no se van. Y el señor, pues ni modo. Y luego la judicial, imagínate, dice, a ver, pitilín. Y ya valió, carajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!